Música 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 Yo lo necesito Tu pollo de mierda muere Pollo Gracias, y no cojo la pluma Música Vale Pues sigo Hacia adelante No, caballo, me cago en tu prima, te has metido por medio No, no puede Más da si tiene amadure de diamante, no ha pillado No puede ser Geleate, caballo Hombre, vas a sufrir Hey, la sobrada Me está Duxo mirándote Espero que no me vaya a chivar nada Ya veré Si veo que de repente se gira, es que está chivando o algo Hacia marguiri Es que... ¿Qué pasa? Es que... ¿Por qué me tuvo que pasar a mí eso? Bueno, hay que reconocer Que no ha ragueado, eh Eso... Escúchame, me pasa a mí y yo hubiera ragueado, eh Te lo digo en serio Es que estuve tentado Estuve muy tentado Hay que... Hay que reconocer que... Yo te lo digo Te lo digo porque cuando a mí me matan en Bad Lion Y... Y es algo que ha sido por culpa O del server O por culpa de algo externo Ragueo Te lo digo en serio Cuando muero en Bad Lion por lo que sea Que no ha sido mi culpa O sea, en plan que se ha ragueado o algo No, araña, no te mueras Ven, coño Ragueo Y es que me hubiera podido cargar... Me hubiera podido cargar tranquilamente En toda la corte celestial, eh Mira, esto es 0-0 Y no tengo... No tengo esto No tengo madera Si no podría... Marquilocuras ha estado aquí Vale, pues esto es 0-0 Voy a ver si hay alguna pirámide así de tranquis Vale Yo no puedo decir nada ¿Qué pasa? ¿Está detrás de aquí o qué? Ahora es que... Vale, allí hay madera Voy a coger Voy a pillar madera Y voy a poner un cartel en 0-0 Marquilocuras ha estado aquí Lo que sí, espero que si me vienen que no me vengan por la espalda, ¿sabes? Pero tú no me digas nada En plan... No, no A ver si tampoco me entró un ataque adictoso No, no A ver si tampoco me entró un ataque adictoso Hombre, técnicamente cuando se abre un portal no se abre otro portal en el overworld No, 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 no O sea, por ahí han salido Pero lo que yo no sé es Si ha salido antes O sea, si eso ha sido antes de que... De que nosotros hubiéramos estado O sea, no sé si... O sea, antes de que hubiéramos venido del Nether ¿Sabes a lo que te refiero? ¿Me refiero? Sí Sí, ahí no Madre mía, Tommy, tío Tommy, madre mía, Tommy ¿Qué ha hecho el Tommy? Nada, ese es el caso A ver cómo va el resto... ¡Uuuu! Mira, mira, mira Ahora, ahora aquí el spam Suscribiros a mi canal y... Al... Y al de... With the... Zunder Ala Ya, ya, ya he hecho todo Y me escribes mal el nombre, diga... A ver, a ver... ¿Cómo que lo he escrito mal, tío? ¿Cómo es? No, no, la H va después del W White, Black con inglés, tío ¿Por qué todo el mundo lo escribió mal? A ver, a ver... Suscribir... Es como la gente que dice... Y los... A mi canal... Hostia... Marky... Y a... ¿Cómo es? With the... Zunder Loool... O sea... Loool... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No ha estado? Loool... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira esa espada... Va... Y aún así era mejor... Son los mejores nuestros... ¡Uh! Que se ha pegado en el Nether... Y atento, que viene... Se viene... ¿Una espada D? Joder... Una buena espada D... Por... L... L... GG... Bueno, Marky... Cada vez tienes menos rivales... Guiño, guiño, codo, codo... Te abro la cabeza... No... No... Pero... ¿Ha muerto Gasta entonces? ¿Ha muerto Gasta? Y... Y... GG... El tito... El tito... El tito... El tito... Seguro... Lo que no quiero perder mi caballo... Pero quiero ir a buscar Iron... Ahora hacerme el poder 4... Ok... Madre mía... El lian no ha muerto, ¿no? ¿No? No, no ha muerto... A ver, ¿qué tenías tú? Eh, mili-zombie de mierda... Un puto niño ahí persiguiendo este, ¿sabes? Por favor, por favor... Dame un ojo... De araña... Me cago en tu vida... Me cago en tu vida... ¿Has tirado puto y velocidad de caballo? No... ¿Ha tirado o no? No, ha tirado... No... A ver, mira, se ha tepeado Gasta... Se ve el... 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 El line... No le veo yo por aquí, eh... Ya, ya, pero yo le veo... No es porque... Entre espectadores no podemos vernos... No sé... Tío, porque hay gente que jugó UHC como si fuera survival... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que estoy viendo cosas muy estúpidas... Eh, un spawner... Pero bueno, no pasa nada... El... 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 ¡Ala, ala, ala! A ver, a ver... Mi caballo, mi caballo no puede morir, eh... A ver, caballo... Me puedo hacer... Un libro de... Oh, my... Se viene... Un libro de... Por cuatro, ¿sabes? Es tu caballo de mierda... ¿Te quieres caer ahí abajo? Que no quiero perderte... Abajo... Abajo... Ahí, 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 ahí... No, no, no... Un poco... Ahí, ahí... Lo tienes, lo tienes, caballo... Tú, tío... ¡Ay! Casi, casi, tío... Vale, da igual, que ven por culo... Vale, ya tengo un ojo de araña... Vale... Ok... A ver, voy a guardar cosas aquí... Como esto... Y como... Esto, esto y esto... No, tío... Tire todo mi... Tire todo mi esto... A ver... Vale... Ehm... ¿Esto cuánto es? Pobretes... Dive... Cere hierro... Necesito cuánto? Mucho más... Madre mía... Pues nada, tío... Ha sido una putada... Es que... Tronco... En serio... Es que... Es que no me preocupa nadie... Y a Troleo le ha pegado una araña venenosa... O sea... Hay que con esto pasando... ¿En serio? Oh... Y a Bluofen... ¿A Bluofen también? Otro... Le están... Le están hasta pegándomele, tío... Es que es surrealista... De verdad te lo digo... Se tomó una manzana... Pero no... Le va a bajar... Le va a bajar mucho... Esto es lo más estúpido que he visto en mi vida... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame... Cuéntame el salseo de la people... Bueno... O no me cuente, no sé... Es que... No... A ver... Es que no sabes dónde están... Así que... Yo solo sé que durante un momento he visto a Blu... Rodeado de arañas venenosas... Mientras estaba recibiendo palos de ellas... Todo el rato... A ver... Qué hardcore... No sé si es que están jugando por jugar... O les da igual ganar... Hombre, a mí me da igual ganar... Pues a mí no... Puta rabia me de haber muerto, tío... Ya te lo digo... Bueno, Marky... Pero oye... Nuestro equipo es la clave... Yo solo digo eso... Porque yo también cuento... También te ha sido útil... Sí, sí, sí... No, no... Ya tengo que cambiar lo que opino... He visto algo que quizás supondrás ya... Referente a lo que pasó antes... En el infierno... Pero no puedo decir nada... Ya te harás la tuya idea... Imagínate... Acaban de acceder... En el infierno... Que me va a tomar por culo... Hmm... ¿Tú, tío? No encuentro... ¡Cuál es el hito, tío! What the fuck? Hippo... Me ha entrado un ataque de hippo, tío... ¿Dónde está el agua, loco? Lo que sí voy a decir es que ahora lo tienes un poquito en medio Bueno, ¿me dice dónde está el agua? Eso sí me lo puede decir, ¿sabes? O sea, es que el pano está media hora Abajo Abajo Derecha Ya lo he visto Thank you La Eva termina encontrando, pero no quería hasta pasarme Los 28 minutos del obchecero estante No, tío Tronco, qué rabia, de verdad Me cago en todo O sea, en plan, no te dais Siempre smile Yo no por ti, hombre Cuando gane, yo digo Por Nacho Y por todos mis compañeros Si gano, claro Porque a lo mejor me pego una paliza de estos De un 2v1, de estos que dice Hostia, que Que le han pego una paliza, ¿sabes? Alguien ha encontrado al día en el tercer Librerías No hay librerías Bueno, tiene suerte Bueno, total 27 Estoy en la mierda, ¿verdad? Mucho Pues GG Bueno, ha habido Sí, no Es que no sé Ha habido mucho salseo Ha habido A ver, tú di quién gana O sea, tú di quién gana ¿Cuáles son tus favoritos ahora mismo? Lo que sé Para hablar de algo ¿Va, mis jugadores favoritos? Sí Vale, eres tú Y Elias Y ya Hombre, pero Elias también va solo, ¿no? Sí, Elias también va solo Sí Algo también Tío, el Tommy no se entera de una Y dice, ya se acabó Es que no es team Vale Nada, con tu Power 5 puede... Power 5 en caballo con veneno Es verdad que tiene alas de veneno Venga, invictor Venga, a pillar Está caído, ¿sabes? Se tira por un agujero Es que... En plan Hay gente que se tira por agujeros No se mata Y yo os paulo debajo del puto portal Pues si yo de por sí Dime que me encuentro muchos libros Ahora que me he encontrado otro Que aquí Se van a quedar todos rayados Porque tú te acuerdas O sea, tú te acuerdas Que yo me encuentro libros En plan A los random Nacho Vidal Dime, dime, dime Perdón Que tú sabes Que yo me encuentro a veces Libros en plan A los random, ¿no? Sí, sí, sí A los sopes del carajo Pues Fíjate Un poder 4 Eh Y mi... Y mi verruga No me jodas Aquí Uf Me quiero Menos mal Que lo ha puesto ahí Hay que poner esto aquí A ver, para lo que estéis viendo el vídeo Yo que sé No hablo porque No sé de lo que he hablado O sea, en plan Yo es que estoy Yo es que sigo flipando Con la mano A ver, yo estoy Concentrado o no Pero yo estoy Callado Porque, claro Es que... No sé No sé, no Esto luego Mira, incluso Si quieres luego esta parte Puedes hacer pequeños cortes y tal De las zonas En plan Guay Ah, no sé A mí me da igual Es que siento haberte tenido que dejarte rápido Pero Minecraft no quería que siguiera jugando Ya lo viste No, pero Minecraft De verdad Ha sido Minecraft Mira, me voy a A ver cuándo me cuesta Por primera vez Una de las primeras veces en la vida No he dado una excusa por dar Es que directamente A Minecraft De los huevos Dejadme vivo Vale, necesito un level Tengo un name tag Le puedo poner a mi caballo Que le pongo a mi caballo Rápido, piensa Mejor caballo Una persona A ver, esto ¡Salseo! Cabrón ¿Qué hace Tommy? Mira, mira Aspectame, aspectame ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vas a llamar a un caballo Rápido en Bogotá ¿Qué ha pasado? ¿Me ha chao? Marky, no No me digas eso ¿Already? ¿Me ha chao otra vez? Marky, tío Esto es muy mala suerte No ha muerto, ¿no? Sí ¿Cómo que? ¿Cómo que sí? Está de coña, ¿no? Te está pegando un zombie No, no, no ¿Serio? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te ha matado No, tío ¿Qué dices? What? No, tío ¿Es en serio? ¿Qué ha pasado? Pero es que tiene que ver No puedo hablar por el chat No, tío Pero que Tío, que tenía Power 5 No me digas, eso Error in data base otra vez ¿Por qué otra vez? Increíble, de verdad Increíble Me ha chao dos veces Pero mis potis de vida y todo Mis potis de vida y todo Pero ¿por qué? Error in data base De nuevo I'm a life That's gone Desolation Devastation What a mess we made When it all went wrong I'm nuclear I'm war I'm breaking up Inside A heart of broken glass Default Deep inside The abandoned child Porque no Anti If Ni Si Ni P No Se Quto I'm nuclear. I'm wild. I'm breaking up inside. A heart of broken glass defiled. Deep inside the abandoned child. I'm nuclear. 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 I'm nuclear